Buenas tardes, compañeros diputados. Bienvenidos, señores y señores diputados, a integrantes de esta comisión, siendo las doce del día con ocho minutos del día jueves dieciocho de agosto del dos mil veintidós, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. Para efectos, declarar legalmente constituido el quórum requerido. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Méndez Vicuña proceda a pasar lista de asistencia. Con instrucciones de la presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia. Diputada María de Lourdes González Hernández. Lourdes González, presente. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez, presente. Buenas tardes. La de la voz Méndez Vicuña, presente. Diputada Ana Francis López Bajén Patiño. Ana Francis López Bajén, presente. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, presente, diputada. Diputada Miriam Cruz Flores. Diputada María 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 Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena Presente ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar la asistencia? Diputada Presidenta, hay siete diputadas y diputados, hay quórum Diputada, su micrófono está apagado Disculpenme Gracias diputada, habiendo quórum se abre la sesión Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con nueve puntos Y ha sido distribuida con anterioridad, solicito a la secretaria Sométalo a consideración, dispensando su lectura Y de no haber intervenciones, proceda a la aprobación de forma económica Antes que proceda a la votación, quisiera comentarle que en el proceso técnico Hubo un error de orden del día, en el inciso H Sin embargo ya ha quedado corregido en la propuesta de dictamen que se envió a los equipos técnicos Quedando subsanados Gracias diputada presidenta, está consideración de las y los diputados presentes la aprobación del orden del día Si hay alguna o algún diputado que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo Diputada presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el orden del día Gracias diputada Toda vez que los puntos uno y dos han sido desahogados, solicito a la secretaria pueda someter a votación nominal Y dispensando la lectura, los puntos tres y cuatro en un solo acto Toda vez que los mismos versan sobre la versión estenográfica y el acta de la segunda sesión ordinaria de esta comisión Por instrucciones de la presidencia, está consideración la versión estenográfica y el acta de la segunda sesión ordinaria de la comisión de alcaldías y límites territoriales del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura Si hay algún o alguna diputada que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo Diputada presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueban los documentos listados en los puntos tres y cuatro del orden del día Gracias diputada, el siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de esta comisión correspondiente al segundo año dos mil doce, dos mil veintidós, dos mil veintidós, dos mil veintitrés de la segunda legislatura Toda vez que el documento de referencia ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la secretaria someterlo a consideración dispensando su lectura y de no haber intervenciones proceda con la votación nominal ¿Está a consideración de las y los diputados el programa de referencia? ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? De no ser así, se procederá a votar de forma nominal, por lo que al escuchar su nombre le solicito encender su cámara e indicar el sentido de su voto, que puede ser a favor, en contra o abstención Diputada María de Lourdes González Hernández A favor, Lourdes González Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Luisa Gutiérrez, a favor La de la voz, Méndez Vicuña, a favor Diputada Ana Francis López Vajen Patiño Ana Francis López Vajen, a favor Diputado José Martín del Campo Castañeda Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo, a favor, diputada Diputada Valeria Cruz Reyes Valeria Cruz Cruz Flores Diputada Valeria Valeria Cruz, a favor Diputada Bolivnia Romana Sierra Bárcena Con el dictamen Diputada América Alejandra Arángel Lorenzana América Arángel, a favor Diputada Presidenta El resultado de la votación es el siguiente Ocho votos a favor Cero en contra Y cero abstenciones Por lo que se aprueba la opinión La El programa anual de trabajo de la comisión Gracias diputada El siguiente punto del orden del día es la lectura Discusiva y en su caso la aprobación del dictamen en sentido positivo Por el que se aprueba las modificaciones Proposición con punto de acuerdo Por el que se exhorta a la Alcaldía Cuauhtém A la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México A que realicen las acciones necesarias Para solucionar Múltiples gestiones del SWAC Relacionadas al desasolve Del drenaje y alcantarillado Presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios Del grupo parlamentario Del partido de la revolución institucional Toda vez que el documento de referencia Ha sido distribuido con anterioridad Solicito a la secretaria Someterlo a consideración Dispensando su lectura Y de no haber intervenciones Proceda con la votación nominal Esta consideración de las y los diputados El dictamen de referencia ¿Alguna o algún diputado Desea hacer uso de la voz? De no ser así Se procederá a votar de forma nominal Por lo que al escuchar su nombre Le solicito encender su cámara E indicar el sentido de su voto Que puede ser a favor En contra o en abstención Diputada María de Lourdes González Hernández A favor Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Luisa Gutiérrez a favor La de la voz Méndez Vicuña a favor Diputada Ana Francis López Vajen Patiño Ana Francis a favor Diputado José de Jesús Martín del Campo Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor Diputada Valeria Cruz Flores Se va a hacer a favor Valeria Cruz a favor Se va a hacer aquí a mí Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana Diputada no se le escuchó Diputada América Rangel a favor Gracias diputada Diputada Polignia Romana Sierra Bárcena A favor Gracias Diputada Presidenta El resultado de la votación es el siguiente Ocho votos a favor Cero contra Y cero abstenciones Por lo que se aprueba la opinión La el dictamen de referencia Gracias diputada Alejandra Le solicito atentamente Si puede continuar con el orden del día Claro que sí diputada El siguiente punto en el orden del día Es la lectura, discusión Y en su caso aprobación Del dictamen en sentido positivo Por el que se aprueba con modificaciones La proposición con punto de acuerdo Por el que se exhorta A las dieciséis alcaldías De la Ciudad de México A que declaren emergencia climática A nivel hiperlocal Presentada por la diputada Silvia Sánchez Barrios Del grupo parlamentario Del partido de la revolucionaria institucional Gracias diputada secretaria Toda vez que el documento de referencia Ha sido distribuido con anterioridad Solicito atentamente someterlo a consideración Dispensando su lectura Y de no haber intervenciones Proceda con la votación nominal Está a consideración de las y los diputados El dictamen de referencia ¿Alguno o alguna desea hacer uso de la voz? De no ser así Se procederá a votar de forma nominal Por lo que al escuchar su nombre Le solicito encender su cámara E indicar el sentido de su voto Que puede ser a favor, en contra o en abstención Diputada María de Lourdes González Hernández A favor Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Luisa Gutiérrez a favor La de la voz Méndez Vicuña a favor Diputada Ana Francis López Vallején Patiño Ana Francis a favor Diputado José de Jesús Martín del Campo Y entonces Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor Diputada Valeria Cruz Flores Valeria Cruz a favor Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana América Rangel a favor Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena Diputada Presidenta El resultado de la votación es el siguiente Siete votos a favor Cero en contra Y cero abstenciones Por lo que se aprueba el dictamen de referencia Gracias diputada Alejandra Le solicito atentamente Si puede continuar con el orden del día Claro que sí El siguiente punto en el orden del día Es la lectura, discusión Y en su caso aprobación del dictamen En sentido positivo Por el que se aprueba con modificaciones La proposición con punta de acuerdo Por el que se le solicita A las dieciséis alcaldías De la Ciudad de México Para que dentro del ámbito De sus atribuciones Y atendiendo a su capacidad Presupuestal Lleven a cabo programas universitarios Para personas mayores Con la finalidad de promover Un envejecimiento activo y saludable Presentado por el diputado Jonathan Colmenares Del grupo parlamentario Del Partido Revolucionario Institucional Gracias diputada secretaria Toda vez que el documento de referencia Ha sido distribuido con anterior día Solicito atentamente Someterlo a consideración Dispensando su lectura Y de no haber intervenciones Proceda con la votación nominal Esta consideración de las y los diputados El dictamen de referencia ¿Alguna o alguno Desea hacer uso de la voz? De no ser así Se procederá a votar de forma nominal Por lo que al escuchar su nombre Le solicito encender su cámara E indicar el sentido de su voto Que puede ser a favor En contra o en abstención Diputada María de Lourdes González Hernández Perdón A favor Lourdes González A favor Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña Luisa Gutiérrez a favor La de la voz Méndez Vicuña A favor Diputada Ana Francis López Vajen Patiño Ana Francis López Vajen A favor Diputado José de Jesús Martín Del Campo Castañeda Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor Diputada Valeria Cruz Flores Valeria Cruz a favor Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana América Rangel a favor Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena Polimia Romana a favor Diputada Presidenta El resultado de la votación Es el siguiente Ocho votos a favor Cero en contra Y cero abstenciones Por lo que se aprueba El dictamen de referencia Gracias diputada Alejandra Le solicito atentamente Si puede continuar Con el orden del día El siguiente punto En el orden del día Son los asuntos generales Por lo que Se consultaría A las y los diputados Si desean incorporar Algún tema Puedan manifestarlo Indicando su nombre Completo Y el tema A incorporar No existen asuntos Generales Diputada Presidenta No habiendo Quien haga uso De la voz Agotados los asuntos En cartera Se levanta la sesión Siendo La